La oficina secreta, tú no conoces ya, pa' que sepas, no tiene pena, dice que le gusta la actuación, que este balón de artista es la pena, le encanta llamar la atención, y que la firma en buenice, que eso está de moda, se exhibe y no le he incomodado, y me dice yo disfruto de la tira foto que a mí me encanta, la posada pa' la cámara, pone carita sexy pa' la cámara, tiramos bailesito rico pa' la cámara, mueve tu cuerpo, dale baby, sube pa' la cámara, tiramos un beso loco, pa' la cámara, ponme bolitas de chile, la cámara, que a ti te encanta el flancha, el flancha, el flancha, yo vivo todo contigo y lo que yo quisiera, seguir vacilando la noche entera, no me importa si eres un miguita, poco retaltera, la foto contigo no se la tiene a cualquier, y la esposa, mariposa, que la noche está riquísima pa' una fila esposa, que es que tú estás bien dura, fotogénica pero una feora, quiere que la firma en buenice, que eso está de moda, se exhibe y no le he incomodado, y me dice yo disfruto de la tira foto que a mi mente, la posada pa' la cámara, pone carita sexy pa' la cámara, tiramos bailesito rico pa' la cámara, mueve tu cuerpo, dale baby, sube pa' la cámara, tiramos un beso lobo, pa' la cámara, mueve gotita sexy pa' la cámara, que a ti te encanta el flancha, 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 flancha. Foto, 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 que rico mami, pa' que te vuelvas loca, pa' yo volverme loco. Foto, 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 que rojo, pa' que te vuelvas loca, pa' yo volvérmelo. Foto, 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 ando con la cámara floquera, que tira fotos pa' una, y lleva una vela. Foto, lo pro, tremendo, tiene cariente pa' arriba a mí. es que te gusta posar pa' la cámara, pone carita sexy pa' la cámara, tiramos bailesito rico pa' la cámara, mueve tu cuerpo, dale baby, sube pa' la cámara, Tirándome solo, la cámara, tomando vidas en ti, la cámara, que a ti te encanta el flash, 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 flash Tírate la, tírate la, flash, 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 flash Es que estoy dando sal pa' la cámara. Pon el carácter, salsa y pa' la cámara. Tiramos bailecito, ritmo pa' la cámara. Mueve tu cuerpo, dale, baby. Pa' la cámara. Tiramos un beso, loco. Pa' la cámara. Vamos a morir así, pa' la cámara. Que a ti te encanta el flash, 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 flash. Esta es la oficina secreta, pa' que nos pepa. Esto es pa' los Mickey, esto es pa' los Repa. Para no, te quise lo rompe de gota acá. Rion Volta, Rion Volta. Ya hicimos, chacalización global. Wow.